Música Solamente el amor puede ganar Solamente la vida así es más bella Simplemente amando recibes vida Solo amor y más amor la guerra evita Por amor y solo por eso Podría hacer cualquier cosa Podría llenar el mundo de rosas Podría llenar el mar de agua dulce Por amor pararía las mareas cuando inundan Pararía las tormentas que asesinan Pararía del volcán sus erosiones Bajaría una a una las estrellas del firmamento Pararía del volcán sus erosiones Bajaría una a una las estrellas del firmamento Solamente el amor puede ganar Solamente la vida así es más bella Simplemente amando recibes vida Solo amor y más amor la guerra evita Solamente el amor puede ganar Solamente la vida es más bella Simplemente amando recibes vida Solo amor y más amor la guerra evita Una vez hubo un ser que lo dio todo Por amor él sacrificó hasta su vida Nació en Belén y no diré su nombre Pero saber que Dios Que fue Dios que se hizo hombre Y ahora mismo ya lo estamos celebrando Con amor y paz ese hombre está llegando Nace una y otra vez y cada año Navidad y amor el niño Dios está llegando Solamente el amor puede ganar Solamente la vida así es más bella Simplemente amando recibes vida Solo amor y más amor la guerra evita Solamente la vida así es más bella 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 Solamente la vida así es más bella